Durante un evento de Raw, el luchador Matt Hardy apareció con su tema musical de antes, el que usó en la empresa Atenea, esto para tener un combate contra el guayat. También durante el evento de Raw, el luchador Roman Reigns le ganó a John Cena en un combate por el campeonato, al término del combate, el luchador John Cena le reconoció la victoria del Samuano. Durante la emisión de la marca azul, Randy Orton y Nakamura mencionaron que estarán presentes en la batalla de Royal Rumble, también Natalya, Ruby y Riot mencionaron que estarán en la Royal Rumble. También durante la emisión de la marca azul, se anunció un torneo por el campeonato de los Estados Unidos. Según el gerente, el luchador Ziegler abandonó la empresa. También la próxima semana tendremos un combate por los canuetos en parejas, entre los Samuano contra Benjamin y Gable. La empresa ha anunciado que el luchador Brian Hendrick estará fuera hasta 10 semanas, recordemos que el luchador Hideo y Tommy le provocó esta lesión en su nariz. A través de las redes, Krishireko menciona que se está preparando para su lucha contra el New Mega la próxima semana. Ambos luchadores están prometiendo una gran lucha. La encuesta del video, dale me gusta si quieres ver regresos en Royal Rumble y dale me gusta si quieres ver debuts de NXT. Les quiero mandar un saludo a Vargas, Adriana y a Cristin que se hubieran comentado en el video. Nos vemos en la próxima.